Yo soy uno de los que piensan que la nueva mayoría en el país está constituida, lo que tenemos que encontrar la vía para que se exprese, la forma de expresar esa nueva mayoría en el país, la forma más cercana, más inmediata, en el momento electoral del 26 de septiembre. Y si esa nueva mayoría concurre a votar, podemos amalgamarla, concurre a votar nosotros, vamos a obtener resultados que esperamos tener, que es la mayoría nacional. No se trata ya, quizás hace un tiempo alguna gente lo podía tratar de esa manera, pero no es una utopía, matemáticamente, socialmente, políticamente, es absolutamente posible, y nosotros creemos que estamos encaminados a que esa mayoría se exprese. Si antes la buscábamos construir, hoy en día, los aciertos de la mesa, unidas como están, y los desaciertos del gobierno, nos hemos puesto nosotros en una posición realmente muy ventejosa para la asamblea. Y en ese caso, en esa construcción de ese nuevo país, el nombre, hermano, de la figura de Emanuel, un nuevo tiempo consideró que era importantísimo que estuvieran participando. Aún sabiendo de los obstáculos que se les van a presentar en el camino, pero nosotros no vamos a liquidar nada. No somos, no es su propio partido el que va a convertirse en tribunal, ni de Mazusco, ni de Emanuel, ni de los comisarios. Nosotros vamos hasta el final. ¿El mensaje logremos? Exactamente. Que el gobierno en su posición de persecución y de eliminarle sus derechos políticos, que a propósito, debo decir, y eso lo dijo Manuel precisamente en una entrevista con este diario, que sus derechos políticos estaban intactos cuando él lo afirma y es de la absoluta verdad. Él no solamente no tiene ninguna sentencia definitivamente firme en su contra, se hace que ni siquiera tiene un juicio abierto. Él no tiene ni la administración política por parte de la Contraloría General de la República y no da los tiempos para que la Contraloría pueda hacer eso, pueda amenazarlo de una manera realmente, digamos, fuerte. De tal manera que los derechos políticos de él, como los de mucha gente perseguida, están intactos. El gobierno va a tener que inventar una vía para poder desplazarlo de su construcción. Yo, pero el gobierno se las inventa, ¿no? Porque están acelerando una cantidad de cosas que pareciera que estuviéramos viviendo otra vez, lo que se vivió en enero y febrero de este año. Bueno, necesito hablar de Casas de Bolsa, pero entonces en Casas de Bolsa después viene la inhabilitación de los comisarios con sentencia firme en un momentico. Chávez empieza otra vez y anuncia ya a su jefe de campaña y esto se pareciera que arremetiera contra todo y contra todo el mundo. Y ahí a Arma Rosales y a Pablo Pérez con el cartel de ladrón en Colombia, a Marisa ha salido también en campaña, decía que todo este tipo de cosas, les aparece que como que viene. La parte del mismo libreto, es cierto lo que tú dices. No es nuevo para nosotros el hecho que ellos hagan mano de cualquier estrategia por baja que parezca para poder reemplazar a quienes le amenazan. En este caso, el tema de los comisarios, Chávez no podía permitir políticamente que la bandera de la democracia fuera en arbolada en manos de estas víctimas, que son víctimas de un sistema judicial pervertido, como son los comisarios Forero, Simonovi, vivas más los PM. No podía permitirlo. Y lo que ha hecho es sencillamente colocarle la tapa al frasco con ese sistema judicial absolutamente corrompido. Ni siquiera fueron al fondo de la materia en casación penal, sino que se conformaron con ir a la forma y descalificar. Ni siquiera admitieron el recurso que los comisarios introdujeron para que se reconsiderara su caso. De tal manera que es un sistema judicial que se presta para ellos. En el caso de Manuel, nosotros estamos claros que ellos van a buscar cualquier elemento posible, pero nuestra estrategia apunta a brindar esos elementos. Ellos no le han podido echar mano físicamente a Manuel y no será en esta oportunidad que lo haga. También tampoco han podido demostrar judicialmente ni en la Contraloría ningún elemento en contra de él la denuncia que hiciera a Isea, Mario Isea, en el pasado. Ninguna la han podido demostrar. Lo que intentaron hacerle fue lo que le han hecho a otros, que es ponerlo preso antes de demostrar su culpabilidad, antes de abrir el juicio. Y nosotros, en ese momento, cuando detectamos a esa abogada, nosotros le pedimos a Manuel que se fuera, pero el gobierno no ha podido demostrar absolutamente nada en contra de él. Porque esta nueva denuncia son una abogada desesperada. ¿De esta campaña? Desesperada, no, 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 y yo le invito a Isea, al ex diputado Isea, porque está derrotado, que vaya a hacer campaña en los barrios de las parroquias que le corresponden al circuito. Como lo dicho, hay bastantes barrios allí. Nosotros estamos haciendo un muestra pre-campaña en contacto con la gente. Él no lo puede hacer. Y va a apelar a este tipo de cosas. Pero el pueblo suriano sabe exactamente de quién se trata. Nosotros lo invitamos a que deje de temblar, a que deje de tener miedo. Sabemos que el nombre de Manuel le hace, le causa ese efecto, porque es un hombre muy querido, un vierajo muy fuerte en el suyo, que a pesar de lo que han intentado hacer, no han podido desplazarlo. Cuando habla de brindar todo lo que todos sobre Manuel Rosales, ¿qué es brindar? ¿Y legalmente hablando, políticamente? ¿Y el caso de Mazuco también? ¿Y el otro de los que está...? En el caso, son dos casos diferentes. Sin duda alguna son distintos. Porque el caso de Mazuco involucra un juicio abierto, en el cual el gobierno tiene todo el control de lo que puede hacer en su contra. En el caso de Manuel, precisamente, nosotros le pedimos que se resguardara en el momento preciso, porque no se lo íbamos a colocar en las manos al gobierno, no el hecho de que esté jugando con el sistema judicial, como juega el titiritero o el señor Chávez, con las piezas que tiene en la justicia. De otra manera, que en el caso de Manuel, son jugadas políticas. No se prevén jugadas de tipo judicial, nosotros que no tienen ningún expediente judicial que esté desarrollándose en juicio. ¿Se lo pueden abrir, disculpa, se lo pueden abrir y hacerlo acelerado? En ausencia no es posible juzgar a nadie en este país, por lo menos todavía menos que inventen esa jugada. Pero eso, nuestro sistema judicial prohíbe el juicio en ausencia. De tal manera que, teniendo sus derechos políticos intactos, lo que se trata ahora es una estrategia política, más que judicial, política para poder entonces generar ese proceso de brindaje. El proceso de brindaje principal de Manuel es el pueblo. Nosotros vamos a demostrar que Manuel continúa siendo uno de los hombres de mayor liderazgo en todo el país. Y nos vamos a demostrar en elecciones, contándonos, porque creemos en esa vía, creemos profundamente en que hay una vía democrática. Y Manuel ha sido uno de los abanderados de eso. De tal manera que, sin dibujar nuestra estrategia, porque en un caso delicado, nosotros vamos a ir dando paso a paso hasta que logremos la elección de Manuel el 26 de septiembre. Pasamos por las postulaciones que tendrán que ocurrir del primero al 5 de junio. En esas postulaciones no hay ningún elemento real para que rechacen la postulación de Manuel Rosales. Y luego vendrán el desarrollo de la campaña, donde sabemos que vendrán zancadillas, sabemos que vendrán obstáculos, pero estamos listos para afrontar.